Bueno, pues ya terminó la gira que el presidente de la república hizo por los estados de Colima, Jalisco y Guanajuato. Estos tres estados tienen en común, pues que es un área de influencia de los delincuentes del cartel de Jalisco de la Nueva Generación, también del cartel de Santa Rosa de Lima y en el Pacífico Mexicano, pues el cartel de Sinaloa y algunos otros grupos que han quedado de distintas organizaciones del pasado cercano. El presidente fue ahí para dar una exhibición de que no le va a temblar la mano en contra de la delincuencia organizada. Le entregó el control del puerto de Manzanillo a los militares y movilizó a la Guardia Nacional y de pasadita nos demostró que es mucho más fácil domar a la oposición que domar a la pandemia porque con la oferta de revisar el pacto fiscal de la federación, pues ya tiene, como se dice en el pueblo, ya tiene al señor gobernador de Jalisco, pues comiendo de su mano. El señor gobernador Alfaro, que era tan entrón y tan charro de Jalisco, pues se rajó como jarrito de tlaquepaque del mero asiento. Y algo parecido le ocurrió a Diego Sinoé Rodríguez, el gobernador de Guanajuato, que es el estado en el que se comete el 50% de los crímenes y de los asesinatos violentos en este país. Todos los gobernadores entraron al aro y no es porque estén de acuerdo con la política del presidente, están de acuerdo con el dinero de la federación, porque sin ese dinero simplemente no pueden hacer nada, ni siquiera jugar a que se están oponiendo.